Ok, hoy haremos capirotada y así se hace la miel para la capirotada. Bueno, ni empiecen porque así la hacía mi madre y así la voy a hacer yo. Le vamos a poner dos tazas de agua, dos clavitos, la mitad de un jitomate, un dulce piloncillo y canela. Y esto depende de cuánta cantidad vayan a hacer. Yo voy a hacer creo que unos dos bolillitos, que nada más es para mí, mi hermana quiere, pero no le voy a dar. Y vamos a empezar colocando la agua, los dos clavos, el jitomate. Vamos a poner el piloncillo ahí para que hierva y un carrucho de canela. La vamos a dejar que hierva. Y así partiré el pan para dorarlo. Este pan ya lo venden dorado, pero a mí no me gusta como lo parten, así es que lo partiré yo solita. Y vamos a tostar el pan. Y así quedó el pan bien tostadito. Dejaremos que esta agüita hierva muy bien. Y una vez listo el caldito, mojamos el pan y lo colocamos en la charolita. Y a esta mi mamá le colocaba solamente pasas y queso. Pero como a mí no me gustan, la voy a hacer solamente con el panecito. Y así nos quedó. La vamos a tapar para que fermente. Fermente.